Valencia se refuerza para recibir a la Fórmula 1. Este fin de semana se disputa el Gran Premio de Europa y en la ciudad se han intensificado las medidas de seguridad por tierra, mar y aire. Este año participarán al menos 3.700 efectivos entre policía y Guardia Civil, una cifra superior al año pasado debido a la coincidencia con la noche de San Juan. Otro motivo es el movimiento 15M que tiene previsto organizar una acampada para protestar por el despilfarro que a su juicio supone el Gran Premio. La policía ya ha recorrido el circuito y según su portavoz, Manuel Castilla, la vigilancia se intensificará en las próximas horas. Ahora estamos en lo que sería la fase crítica, pues nos acercamos a lo que son los días de los entrenamientos y ya el día de la carrera, que es muy próximo. Los agentes también inspeccionan el subsuelo del recinto, aunque el portavoz de esta unidad, Manuel Gonzalvo, aclara que es una medida de prevención. Normalmente no hay nada especial, únicamente es una cosa preventiva y hay que mirar esa parte de la ciudad que no se ve. También tiene especial importancia la unidad canina, que recorre los alrededores del circuito y las gradas. José Miguel Belloc explica su función. Les enseñamos los olores de los artefactos que se utilizan y gracias a ellos por lo que detectan los explosivos. El objetivo de esta vigilancia es que a partir de mañana vivamos un gran espectáculo y que una vez terminado el gran premio, solo se hable de Fórmula 1.